Hay amor de mis amores Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos A la luz de los cogullos Te quiero mirar bonito Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cogullos ¡Súper, súper! ¡Ay! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¿Cuántas noches de tu vida Habrás pasado conmigo Contando las estrellitas Y solo Dios de testigo Siempre con la cara al cielo Cubicados con la luna Contando las estrellitas Beso y beso una por una Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Y hemos de quedarnos presos A la luz de los cogullos Te quiero mirar bonito Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cogullos A la luz de los cogullos A la luz de los cogullos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!